Bendito Discoteca Bar, frente al Parque Principal Andalucía, te trae el primer concierto del 2023. Sábado 18 de febrero, en vivo, Orlando Hurtado, vocalista de los hermanos Lebron. Quiero decirle cosas que me fascinan de usted señora. Y ex vocalista de la Orquesta Bronco de Venezuela. Veneno para dos, cóctel de amor, que pone a rojo vivo el corazón. Preventa 8 mil hasta el 17 de febrero, en vivo, Orlando Hurtado, vocalista de los hermanos Lebron. Y ex vocalista de la Orquesta Bronco de Venezuela. Sábado 18 de febrero, en Bendito Discoteca, frente al Parque Principal Andalucía. Info WhatsApp, 312-258-7741.